¡Hola! Estoy con el pelo muy cortito, miren, me saqué mi rubio natural. Tengo el pelo más castaño, pero bueno, también parte de la idea de todo esto es recuperar el pelo que ya sigo sacando dos o tres chubacas cada vez que me meto a la ducha. Y tengo mucho pelo nuevo cortito, entonces borro cuenta nueva. Qué cool, ¿no? Pero bueno, tengo ese sentimiento de pucha, me siento un poco masculina, no debería, pero sí, pero no, pero me voy a acostumbrar. Y el pelo crece, ¿cierto? Oye, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo ni tan seria. Este es el 45, lo tengo clarísimo. Y tengo acá un cafecito que me hice para poder conversar con ustedes. ¿Por qué tengo clarísimo que es el capítulo 45? Bueno, porque en el 44 es que empezó esta locura, este proyecto que no tenía nombre y solamente tenía una idea de algo que quería hacer y lo hice. Así suelen ser las cosas que hago, como no de proyectos de patrones que sigo, sino que cosas que invento. Suelen ser así, como que parto con una idea y como todo mundo. Y lo que hago yo es registrarlo y compartirlo con ustedes. Entonces, el registro de eso, de cómo parte, lo pueden ver en los últimos 15 o 10 minutos del Ni Tan Seria 44, el capítulo anterior a este. Y en este ya van a ver las piezas más terminadas, avanzadas y ya completamente el abrigo terminado. Fue muy lindo porque en eso de compartir el proceso con ustedes, muchos de ustedes y muchas de ustedes se entusiasmaron, les encantó la idea. Encontraron chorísimo cómo la conceptualización pasa a concretarse y en poco tiempo, porque estamos hablando de un palillo número 12 y un grosor de hilado muy grueso. Entonces, esa satisfacción inmediata es algo que, por supuesto, todo mundo quiere tener. Y nada, al final decidí, y lo van a ver un poquito más adelante de acá porque lo grabé. Decidí compartirlo con ustedes más allá de dejarlo registrado en este espacio, sino como una forma de una transmisión en vivo, que ya fue, y un patrón que ya viene. Uno como este, que es el suéter patroncitas que todavía no lo hago, perdón, pero este es mucho más complejo. Entonces, nada, se vino el suéter, perdón, el abrigo Aina primero y espero que lo puedan hacer, que lo pasen bien y que se den cuenta que no necesitan saber ni grandes disminuciones, ni aumentos, ni grandes formas, sino que es un suéter súper sencillo y que pueden adaptarlo a cualquier medida. Y esa fue la idea de la transmisión en vivo. ¿Qué otras cosas van a ver en esta semana? Bueno, lo otro, obvio, es la invitación a participar de Cachay el Kal. Y quiero explicar desde el principio qué es Cachay el Kal. Cachay el Kal primero está compuesto de Kal, que es un Kal, es un knit along, que puede ser un tejer a lo largo o tejer en conjunto, que es cuando muchas personas se ponen de acuerdo en tejer algo y van avanzando al unísono, independiente si están físicamente juntos o no, pero ha sido una forma de conectarnos a nosotros los tejedores y las tejedoras en esta pandemia. Se han hecho muchos Kal y con eso las ganas de compartir, ya sea a través de chats de WhatsApp, de redes sociales, han surgido muchos podcasts chilenos, y ahí viene la segunda parte de la explicación. Como hay tanto podcast chileno, en estos momentos la polilla tejedora y la paulana decidieron juntarlos y en juntar los podcasters chilenos decidieron hacer un Kal, que fuera exclusivamente chileno para este mes de septiembre. Entonces, la idea es que todos se sumen a tejer un patrón de una diseñadora o un diseñador chileno, tiene que ser chileno, el patrón puede ser gratuito, puede ser de pago, puede ser un patrón que ustedes ya tenían, pero el requisito es que sea chileno y que ustedes tejan una prenda con ellos durante el mes de septiembre. Para eso, como pueden participar, hay un link de inscripción en mis historias destacadas. Tienen que inscribirse, quiénes son ustedes, cuál es el patrón que van a realizar, qué lanas van a usar, etc. Y van a poder acceder a premios y compartir sus avances a través de la plataforma de Discord. Así que si quieren aprovechar de hacer comunidad, conocer otros tejedores y sobre todo porque vamos a estar todos tejiendo y promoviendo el diseño de tejidos en Chile, eso es lo más importante. Eso es como lo bonito y lo interesante de esta iniciativa, que es hermosa y que en verdad por cosas de la vida coincidió que yo estaba con esto del abrigo Aina y hubo gente que se quiso sumar con él y si es así, bienvenido. Eso me pone más presión a mí para terminar el patrón, pero ya he hecho varias formas y he explicado varias formas de cómo tejerlo, de cómo empezarlo, etc. Cosas que me tienen orgullosa esta semana es que con esto que les comenté hace dos semanas atrás con respecto al informe del cambio climático y todo eso, decidí en la casa, en un día de desvelo, comenzar a hacer ecoladrillos. Y en ese sentido, el ecoladrillo es algo que existe hace mucho tiempo. Yo tenía clarísimo que existía, pero nunca había sentido la necesidad de hacerlo. Y creo que tiene que ver con empezar a plantearme cada cuánto boto la basura y cuál es la cantidad de basura que genero. Ser más conscientes con eso. Empecé a darme cuenta de la cantidad de plástico que hay. Entonces quise involucrar a los chicos como una forma de educarlos. Y como nosotros no consumimos bebestibles por botella de plástico, fuimos al basurero del edificio, sacamos botellas con Mateo, él me llevó a limpiarla y empezamos a construir nuestro ecoladrillo. Bueno, ¿qué es un ecoladrillo? Porque, ojo, también existe la ecobotella. Son cosas distintas y es importante que se informen de qué son. Este es un ecoladrillo. Es rellenar una botella con todos los plásticos y otros elementos que no son biodegradables. Ya, entonces les voy a dar ejemplos de cosas que pueden ir acá. La idea es que esta botella de este tamaño pese más de 500 gramos. Entonces tú tienes que ir presionando mucho constantemente lo que vas metiendo acá. Y el ideal es hacerlo con un palo escoba. Ni mi pala ni mi escoba cupieron. Así que meto una cuchara de palo, que es lo más largo que tengo, porque los palillos no, como tienen punta, terminan llevándose la base. En fin, pero bueno. Les voy a dar ejemplos que hay acá. Hay bolsas de los tiempos que de repente pedimos cosas al supermercado y nos llegan por pedido, por delivery. Hay bolsas, hay bolsas de cuando pesan las frutas y verduras. Ese tipo de bolsas. Por ejemplo, también hay voucher, recibos de compras del ticket. Van para acá. Aquí hay un pedazo del plástico donde venían las tortillinas. Veo las tapitas, parte de los plásticos cuando pedimos comida delivery y vienen todos estos pequeños envases donde vienen las salsas o la salsa soya. Yo me quedo con el envase profundo porque lo uso para mezclar resina, pero la tapa la picamos y va acá. ¿Qué otra cosa más veo? Está la bolsa del pan. El pan que viene envasado viene en bolsa de plástico. También se va acá. Y la otra vez pedimos un completo. Venían estos típicos que son como de espuma. Lo picamos, va para allá. La tapa de la leche, que está por aquí, también. Entonces, de esta forma hemos evitado botar mucha basura al basurero, que no se va a biodegradar. Y la vamos a meter acá. ¿Cuál es la idea de los eco ladrillos? Y de verdad los invito a realizarlo. Es que hay fundaciones y centros de acopio de estos eco ladrillos y se usan para la construcción. De verdad. Y es impresionante porque, bueno, les recomiendo de verdad buscar qué cosas pueden meter acá y qué cosas no. Por ejemplo, no pueden meter los plásticos sucios con residuos de comida. No pueden meter pilas. No pueden meter cosas cortopunzantes porque pueden hacer que rompan esto. Acá también meto los restos de resina que quedan y las piezas que no me quedan bien. Entonces, es genial poder darle un nuevo uso a todo el plástico que uno tiene en casa y nada. Estuve preguntando mis historias de Instagram si conocían lugares de acopio de eco ladrillos. Existen en todo Chile. En Concepción hay uno muy grande que quieren hacer una muralla de separación, tengo entendido, entre un jardín infantil y la autopista. Y hay otras fundaciones acá que la ocupan para construir huertas, etc. Así que, de verdad, es una muy linda iniciativa y tengo a todos los niños pendientes de eso. Ah, otra cosa que pueden meter ahí son las mascarillas. En la fundación R, que es donde pretendo yo entregar mis eco ladrillos, también te dicen que puedes meter telas. O sea, como cosas que ya no... textiles que de verdad no puedas darle un segundo uso, un tercer uso, ya ser opción. Y entre medio están las mascarillas como opción que tú puedes meter ahí. O de repente, no sé, les voy a dar un ejemplo súper sincero, súper honesto. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Cuando yo esconda la hebra y me quede probablemente este cachito, ¿qué hago con él? O lo voy a meter ahí. Entonces, me tiene feliz darle una buena solución, un buen destino a todos los plásticos y no estar botando tanto. Eso. Y también en otras noticias muy bonitas, muy buenas. ¿Se acuerdan que les comenté esta idea de que si me quieren mandar un regalo, también mándenle otro para hacer un concurso a otra persona para no ser yo la única beneficiada de eso? Bueno, muchos se han sumado. Y eso me tiene ampliamente feliz. Ahora estoy angustiada porque no tengo tanto ni tan serie para sortear tanta cosa. Pero bueno, el sorteo de esta semana es que está atómico. Es que está así. Lo quiero ganar yo. Lo quiero yo. Es este. Es de Lía Lanas. No lo voy a abrir. No lo voy a abrir porque quiero que llegue así, tal cual y hermoso a ustedes. Pero ¿saben qué es? Es un fade llamado Jardín del Artista que hizo la Javi de Lía Lanas. Es hermoso. Son cuatro madejas merino single que tienen, bueno, grosor fingering. Cada una tiene 400 metros y cada madeja es 100% lana merino. ¿Cómo estarían ganándose este premio, chiquillas, chiquillos? Lo encuentro pero demasiado, demasiado bacán. Así que yo feliz de seguir haciendo sorteos, de haciéndolo partícipe, de poder ganar algo tan lindo como esto. Y ya tuvimos la suerte, la linda energía y linda vibra de Wild Beauty, de marcadores y punto. Y ahora se suman Lía Lanas con esto, con la oportunidad de que alguien se pueda llevar este maravilloso fade del Jardín del Artista. Es que me emociona, de verdad lo encuentro demasiado bonito. Y eso. Así que nada, durante la semana van a ver el concurso en mi Instagram y ahí yo dejo las reglas del concurso. Quiénes pueden participar, cómo pueden participar y me encanta pedirles a ustedes que escriban por qué se tienen que ganar el premio. Porque a veces hay respuestas muy divertidas y a veces hay respuestas que es como... ¡Aww! ¡Qué genial que se lleve esa persona el regalo! Así que el sorteo. Así que nada, se viene el sorteo de Lía Lanas. Y eso, eso. En resumen, esta semana básicamente lo que van a ver en este nita en serie es el final y proceso de la abriguaina. Para quienes lo están tejiendo les va a ser súper útil saber cómo se va construyendo pedazo a pedazo. Y además, esta invitación de Cachay Elcal viene con unas pinceladas a Ravelry. Y algunos patrones de diseñadoras y diseñadores chilenos que quise destacar. Y, por supuesto, ahí les dije que es algo que es muy personal. Pero hay un universo muy grande de diseñadoras y diseñadores de tejido en Chile hoy en día. Así que es mi selección a mano. Son las cositas que tejería yo. Pero las invito a participar. Los invito a participar. Y... ¿Qué más me falta por decir? ¡Ah! Algo muy importante. Quiero dejar un súper, hiper, mega, chuper, luber saludo a los chiquillos y chiquillas del chat en vivo. Que deben estar escribiendo acá abajo el martes estreno 30 de agosto. Así que saludos a ustedes porque son bacanes y me encanta entrar a chatear con ustedes. Y es gente que siempre deja mensajes ahí pero no deja mensajes en los comentarios. Entonces, me encanta saber que están ahí escribiendo, comentando, tirando la talla y eso. Y saludos también a toda la gente que no es de Chile y me ve y me trata de entender. Yo trato de hablar lo más español, latinoamericano, neutro que existe. Pero no lo logro. ¿Cachai? Así que... ¿Cachai el curl? Tienen que sumarse. Vayan a mis historias destacadas. Ahí está toda la información. Y si no, acá abajo les podemos escribir. O en los comentarios. O en el Instagram. Ya saben ya. ¿Cachai el curl? ¿Cachai el curl? ¿Cachai el curl? Miren lo que terminé Ahí está Toda la sección 1, 2 y 3 Que es la espalda Y los dos delanteros con sus mangas De mi suéter Que voy a dar vuelta a la cámara Ya Como pueden ver Acá está el inicio Donde yo les comentaba que partí hurdiendo los 84 puntos Y tejiendo hacia abajo Que es este pedazo Es muy poco Acá estoy haciendo un salto de fe Esto deben ser unos 13, 14, 15 centímetros Pero con el peso del suéter Esto va a estirar Y ese estirado Yo creo que puede ceder fácil unos 3 centímetros Entonces Este, aquí va mi cuello Y como ven ya cerré acá los 25 puntos Y los 25 puntos Entonces, ¿cómo se usa esto? Así Doblándolo Y yo lo que hice fue Dejar en suspenso Todos los puntos que van a ser del cuerpo Que son 17 de cada delantero Y 34 de la espalda Y eso va a ser mi cuerpo Y dejé, bueno, acá las madejitas Que me fueron quedando Y de hecho, las voy a cortar Para dejarlas Y hacer acá El puño que les mencionaba En elástico simple para allá Y esto lo dejé acá Para coser acá abajo Aquí la manga Que es la única costura que pretendo que tenga el tejido Este también Este también Voy a coser ahí Y voy a dejar un poquito El puño Y eso Sigo tejiendo Sigo avanzando Y les voy contando Ahora toca verde En punto jersey Y después empezamos con el beige Cuando se me acabe el verde Bueno, ¿cuál es la gracia de este punto? No este punto de tejido En este momento Que yo puedo doblar el tejido Ponerle ganchos abajo Y probármelo Como si fuera un bolero Y ver cómo está quedando De largo De ancho De todo eso Entonces Esa es la idea De poder hacerlo así También ir probando Y ver cómo va ¡Hola! Bueno, hoy día es domingo He ahí la facha No voy a pedir perdón Porque estoy en mi propia casa Pero Considero que era justo y necesario Hacer esta pequeña grabación Para mostrarles En qué están mis avances De este proyecto secreto misterioso Que les comenté el otro día Con la Ali Superlana Megafil A ver, miren Ahí está ¿Ven? ¡Qué bonito! Y ahora me lo quiero poner Para comentarles algunas cosas Me lo voy a poner con esto Porque la idea es usarlo Como encima de poleras O de chalecos delgados Entonces Ya Entonces Tal como les comenté Aquí no había ningún espacio De separación Para levantar los puntos A la hora de hacer los delanteros Entonces Ay, perdón Es que suena mucho esto Entonces los delanteros Quedaron bastante pegaditos Acá al cuello Eso como punto uno Punto dos Si quieres hacerlo Aquí se ven los puntos correteados Que van para allá Y el elástico simple Y el elástico simple que va para allá Originalmente es así el puño Porque estamos terminando en un borde correteado Que yo les comenté Que estoy pasando el primer punto sin tejer Para dejar Para dejar Estas grandes cadenetas Entonces Estas grandes cadenetas Después yo las tomé con palillo Y tejí un punto elástico simple Para el puño La verdad es que no me calzó la secuencia No era un número par Fue impar Entonces los últimos Los tejí como dos puntos juntos derechos Y todavía los estoy tejiendo Y dejé Un poquito de verde Y tengo otro poquito de verde más Para el otro puño Entonces así Estoy logrando un puño que quiero Y parece que quiero el puño largo Cosa de hacer esto Y que esto quede aquí largo Y Con respecto al rendimiento Con respecto al rendimiento Este sector verde Son solamente cuatro madejas Me quedaron dos Anoche empezamos a ver Evangelion con Gaspar Déjenme subirme A ver no Espérense Ahí voy Ahí voy ¿Ven? Eso es lo que llevo Es un chalequito cortito Ya pasó de ser bolero A chaleco cortito Ya Anoche empezamos a ver Evangelion con Gaspar Porque después de como 20 años Viene a salir la última película Así que es necesario Ver todo de nuevo Es como cuando salía Game of Thrones Cuando salía la nueva temporada Había que ver todo de nuevo Para acordarse Y Y esto es todo desordenado Entonces Estamos prestando mucha atención Y en eso estaba tejiendo Y Llegué a este punto Donde Tenía cuatro madejas verde Me quedaban dos Y pensé Si sigo avanzando con verde Voy a terminar haciendo un abrigo Que en la cintura Va a terminar el verde Y va a empezar de la cadera Hacia abajo El color crudo Y va a ser un corte Como que fuera La polera y el pantalón No quería ese tipo De corte cromático Entonces el corte Lo hice aquí A la altura De la bubi De la pechuga Y hasta ahí lo dejé Y dejé dos madejas Entonces Este sector arriba Son 400 gramos Y lo que llevo De acá abajo Me voy a ir para abajo ahora Oli Lo que llevo acá Es una madeja Y estoy en la segunda Que lleva esto Por lo que estimo Me llegará Hasta Un poquito más abajo Del popín Eso Voy feliz No sé qué voy a hacer Con los 200 gramos La verdad es que No quería que me sobrara El lado Pero está bien Por último Puedo ver si me sobra Una de color beige Y ver qué hago con eso Algo rayado O no sé Y si no Siempre estará El Weekend Sleepover Saturday Sleepover No sé De Petite Knit Que es muy grueso Y nada Está súper calentito Cuando esté Completamente listo Va a ser el efecto Que yo quiero Que es como más así Y nada Me encanta Ya va a ir creciendo Y vamos a tomar Decisiones Si bolsillos O no bolsillos Más largo el puño Más corto Viene Mateo Me voy Adiós Terminé el chaleco Miren Bueno Estoy usando Un polerón de abajo Esa siempre fue mi idea Como poder usar Cosas de abajo No tan solo una polera Y con el polerón Y todo Estoy súper bien Con el ancho de mangas No está tan apretado Me sobraron Cuatro billos Eso significa Que del kilo 200 Usé 800 gramos Y este Es el calce Y el cierre Que tiene Y quiero mostrarles La espalda ¿Se acuerdan Que les dije Que la espalda Salía del mismo punto? Eso Y de largo Popín Y más abajo Y aquí tengo Ahí hice una pretina De elástico doble Para terminar Entonces De los puntos correteados Que tenía De guarda Seguí con dos revés Y secuencias Dos revés Dos derechos Y terminé Igual La verdad es que Esa secuencia Fue pura suerte Y quiero mostrarles Antes de terminar La diferencia También de las mangas Voy a terminar De levantar Los puntos De las mangas Y hacer los bolsillos Y ya con eso Estoy lista Ah Y esconder las hebras Estoy lista Con mi chaqueta Si quisiera Podría usar un broche Y cerrarla acá Pero yo creo Que así estamos bien Paraть $2 Independ Mate Lesiones Facilitador Entre Nostra De... Ni这里 En Tod Atran In Pe Una Di Generando necesidades Necesidades muy importantes Bueno, el generando necesidades de esta bisemana Está bastante funky Porque la verdad es que yo tenía esta idea hace mucho rato De hacer un generando necesidades exclusivamente con diseñadoras y diseñadores chilenos Pero por cosas de la vida, del mundo, del destino No lo hice, y me demoré y esto de salir cada dos semanas En fin, salió el cachay y el cal Y encontré que era absolutamente necesario hacer la obra Así que como ven, tengo varias pestañitas abiertas arriba en mi navegador Para mostrarles una serie de diseños hechos O sea, diseños diseñados Del diseñismo mismo De diseñadoras y diseñadores chilenos Bueno, esto quiero ser súper humilde al respecto Es una selección de lo que a mí me gusta Son proyectos que yo tejería Esta es mi selección para ti Pero por supuesto que yo no conozco el mundo de diseñadoras y diseñadores Que existen hoy día en Chile Así que si tienes alguno, déjamelo abajo Por favor, hagan alguna sugerencia o en las redes sociales Compartámonos para visibilizar cada vez más El trabajo de los diseñadores y diseñadoras chilenas La primera que quiero nombrar es por supuesto mi amiga La Camila Arsene Con este diseño hermoso que sacó hace poco Que es el Diafanía Diafanía es un suéter calado Calado, lace Muy aireado, muy bonito Y ojo que está para muchas tallas Hasta por nueve tallas distintas Tiene un calado superior arriba Que imita una hojita Que es muy bonito Miren acá la Clau se lo hizo con una base multicolor Y aún así se ve precioso Una base matizada Esta es otra base Pero el efecto que le da al mujer El lace, todo eso Es muy aireado Es livianito y muy muy bonito Así que ese es el Diafanía De la Camila Arsene Que tengo entendido que ella hizo este diseño En conjunto con Shein Fiber Así que seca, se pasó Acá están las nueve tallas Y además para quienes se complican al respecto Está en idioma español e inglés Voy a pasarles un dato que aprendí de Neolokis Acá en Ravelry En Search for Escriban Country Y les va a aparecer Designer Country Chile Y así pueden hacer un filtro Que no es el 100% Pero hay muchos diseñadoras Diseñadoras y diseñadores chilenos Que quizás ustedes no conocen Es una súper buena forma De hacer un Aquí un buen Como dijo mi amiga Chusmeo Un chusmeo Ahí mirar, sapear Ver todos los tejidos que puedan Para ver con cuál se van a notar A este A este castallal Así que muchas gracias Neolokis Por el dato Siguiendo con los diseños El de Yetzabet Bueno Que ella es una diseñadora Acrochet del sur de Chile Este me pareció Pero hermoso Hermoso Con un degradado De tres colores En el canesú Y abajo Un color Un tono liso Yetzabet está siendo Súper destacada Con su pega Incluso a nivel internacional Seca ella Así que Felicitaciones Y claramente se nota La pega Tiene cosas muy bonitas Yetzabet Y por favor Pasen a verlo Porque Full Crochet Mírense este también Por favor El Alpine Sweater No quiero ser como Cabrona con ella Pero realmente Los diseños de Yetzabet Están preciosos Y insisto Destacados en muchas revistas A nivel internacional Miren por favor Acá Inside Crochet Interweight Crochet Wee Crochet Etcétera Bueno La maca Es una chica Que conozco Un amor de persona Y se está Involucrando En este mundo Del diseño Esta es una de las Prendas que tiene Que es un suéter Hermoso En ocho tallas Distintas También en español Y inglés Y miren por favor Lo lindo y sexy Que es esto De tener el hombro Al aire Pero al mismo tiempo Tener una manga Globo abajo Súper lindo El diseño De la maca Y acá está Su diseño Cuatro que este diseño Que tiene sus Sus principales Características Como en forma Quiere decir Un cuello En elástico Simple El tema Del hombro abierto Y todo eso Te permite jugar Mucho con el color Que vayas a escoger Y tal como lo es la maca Escoger Quizás un hilado Que tengas Que es muy Matizado Porque tiene mucho Cambio de color Y que podría No lucir Cuando uno Escoge prendas Con muchos puntos Entonces este tejido Que predomina El jersey Pero tienes Estas formas Que son interesantes Como el hombro El cuello Las mangas Etcétera Ideal usar Un color Matizado Multicolor O incluso Jugar con rayas De colores Muy lindo El diseño De la maca Echenle una mirada Porque la maca Tiene también Este cuellito Acá En brio Brio Que es este La jesu Bueno yo les conté De la jesu Que yo hice de ella Otro patrón Ya vamos a ir para atrás Ya este El modern love A mi me encantan Las cosas de la jesu Este fue su primer diseño Participé En el testeo De esto Es un diseño Muy sencillo Es un cuadrado Donde tienes Básicamente Todo para jugar Con las rayas De colores Aquí estoy yo Donde puedes jugar Con las rayas De colores Etcétera Y bueno Ella ha hecho Muchos otros diseños Muchos más Que vienen en camino Pero Este Hace dos días Atrás Desde que estoy Grabando esto Salió Este diseño Muy esperado Y que se los mostré En un hit En serie anterior Cuando conversé Con ella Que es el Spicy Candy Muchas chicas Los tejieron Y les quedó Maravilloso Tiene como Una doble capa Abajo Donde ella juega Con un color Liso al fondo Y un contrastante Arriba Y es muy bonito Tiene como Un punto arroz Doble arriba Y abajo Tiene este calado Maravilloso Así que El Spicy Candy También es una opción Para tejer ahora Durante septiembre En el Cachay el Cal Y si creen Que es mucho Muy difícil Para ustedes Les recomiendo Totalmente O el gorrito El Scrappy O el Modern Love Que es muy sencillo Se teje con palillo Tres y medio Para las pretinas Y cuatro y medio Si no me equivoco Pero en todo el cuerpo Y como ven Es todo jersey Es mucho más tejido Netflix Tejido de De estar viendo La tele Y todo eso Y se avanza Súper rápido Así que Les recomiendo También Los diseños De la Jesús La Isa Tatepillán ¿Cómo mencionar La Isa? La Isa chilena Pero no vive En Chile Y es una diseñadora Sequísima 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 Que hace unos vestidos De novia Atómicos Como ven Todos estos diseños Miren Porsoho Pom Pom Interwave Making Miren Las revistas En que Ella ha aparecido Ella fue la primera diseñadora En aparecer En una revista Pom Pom Magazine La segunda Fue Camila Larsen Y De ella También De la Isa Catepillán Destaca mucho El crochet El crochet Miren por favor Esta polera Sobre todo Porque acá En este Ya Estamos en el Calde septiembre Pero Octubre Noviembre Y con el calentamiento Global Los veranos Son cada vez Más largos Miren por favor Que linda Y original La polera Ahora El patrón Solamente En inglés Y También está En múltiples tallas Súper bonito Miren Que linda La forma Se pasó Lo encuentro Muy muy bonito Que recuerden De que La idea Del Cachay El cal No es necesariamente Que estén comprando Todos los patrones Quizás Hay algún patrón Que ustedes Ya tienen O Algún patrón Gratuito Que sea De alguna Diseñadora O diseñador Chileno A mí me pareció Súper interesante Recalcar La El trabajo De la Isa Catepillán Porque Miren por favor Las cosas Que hace El trabajo Que ella Tiene Sobre todo En el tema Vestida de novia Es atómico Ella es Chilena Ven Sigo entonces Con otra diseñadora Que en lo personal Me ha sorprendido Demasiado Que es La Pope Siento que La Pope Se puso a diseñar Y empezó a sacar Cosas maravillosas Maravillosas Su estilo Es muy Girly Muy Femenino Miren por favor Estas mezclas De calados Siempre Con mostacillas Miren Por favor Todos esos puntitos negros Son mostacillas Tienen Tienen muchos juegos De relieves Me encantan Me encantan Todos los diseños De la Pope Siento que tiene Un balance Y un equilibrio Muy lindo De esto que les digo Siempre Semi Transparencia Volúmenes Mostacillas Miren este Por favor Que es otro diseño Que saco Hace relativamente poco Que mezcla Suri Es hermoso De hecho Este es el Suri suéter No se pierdan Por favor Los diseños De la Pope Son todos Básicamente Prendas Superiores Y Charles Sigo con Una favorita De una querida Amiga Mía Que es La pequeña Tejedora La pequeña Tejedora Está haciendo También Diseños Muy bonitos Y este Y este También Es uno Que testió Mi querida Amiga La Carola Besa Y que Tiene Briots Calados Semis Transparencia Y además Tiene Mostacillas Encuentro Que esto De meterle La mostacilla A los Tejidos Ha sido Un super Buen Un buen Agregado En el diseño De prendas Tejidas Encuentro Que se ve Muy bonito Y queda Muy bien Sobre todo Cuando son Hilados Finitos O lace Como mujer Cosas así Ponerle una mostacilla Se ve Demasiado bonito Miren por favor Que bonito Este Este chal También Justo lo que les decía El mujer Y grosor lace Con las mostacillas Ven que bonito Esta es La pequeña Tejedora También Para que la Conozcan Conozcan su trabajo Pueden encontrarla Ahí Como La pequeña Tejedora De Catering Otra Fellow Podcaster Chilena Quiero destacar Sus calcetines Que lo ha hecho Mucha gente Y están muy Bonis Acá están Los calcetines De Catering Ella empezó A diseñar Hace relativamente Poco Y he visto Varias personas Que están tejiendo Este calcetín Y es muy lindo Queda súper lindo En otros En otros colores Y miren por favor Qué lindo Este gorrito De corazones Miren Qué lindo Súper bonito O sea Si quieren Ahora en septiembre Unirse al calcetines Con un proyecto Relativamente rápido Yo creo Que ese gorrito Es el ideal Grosor de K Y además Usa Súper poco hilado 121 189 yardas En total Su patrón Está en español O inglés Para quienes Quieran verlo Y encuentran A catering O punto raso Aquí En Ravelry De la Yanny Se encuentran Que hay dos patrones Que me 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 Sumamente Encantan Si tuviera más tiempo Para septiembre Tejería este Todo el rato El hexasuéter Miren por favor El efecto Que le da Estos Estos dos colores Y El colorwork De abajo Es Hermoso Es muy lindo Acá Importante Y súper dato Escojan colores Que contrasten bien Para que se vea Bien el diseño Pero se pasó Lo lindo El otro que quiero destacar De Yanis Que la pueden encontrar Como Chile Angul En sus redes sociales Es el Firefly Que es este Que miren por favor Lo boni que es Es un vest Un chaleco Sin mangas Que está tejido Si no me equivoco Con mujer Si El mujer de tejeritas Pero miren por favor Que choro Como es La forma Es abierto A los costados Un poquito más largo Atrás Y acá en el centro Tiene este punto Yo creo que Es como punto inglés Si no me equivoco Creo que no es Prioche Nada Lo encuentro maravilloso Lo encuentro muy 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 bonito Si tuviera poco tiempo Que es lo que ocurre Haría el Firefly Si tuviera Harto tiempo Haría el Exa Suéter Es que este es hermoso Yo lo encuentro Realmente lindo En tejedores Cuando les dije Al principio tejedores Y no hablé solamente De mujeres Quería destacar El trabajo De Felipe Que lo conocerán Como Mr. Wool Que además de tintorero Está últimamente Diseñando cosas Y hace poco Lanzó este proyecto Que se llama Forever Raglan Es un suéter Muy clásico Estilo Raglan El Raglan Para que sepan Es el corte diagonal Que va desde la axila Hasta el cuello Ese es el Raglan Y bueno La idea Y el concepto De este De esta prenda De este proyecto De Felipe Es Precisamente Que eches a volar Tu imaginación Es un diseño Acá dice Muy básico Rápido de hacer Y que juegues Con los colores Como tú quieras La idea Es tener Un hilado Grosor de ca Que puedes lograrlo Usando dos fingering Juntos Y lo tejes Con palillos Cinco Y cuatro y medio Miren por favor Que lindo El diseño Un clásico 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 Pero precisamente Es un clásico Para dejarnos Dejarnos jugar Con los colores Con las rayas Con las tallas Y todo La idea Como dice Felipe Acá Es que se lo vayan Probando Vienen todas Estas tallas Vienen muchas tallas Y como les decía En español Y en inglés Finalmente Quiero destacar De Marcela Que es una Una diseñadora Chilenana Que lleva Años y años Lanzando Patrones De De tejido Este Lo encuentro Atómico Lo encuentro Realmente hermoso Encuentro que el efecto Óptico Que tiene Este tejido Es maravilloso Este tejido Tiene un grosor Que es harán Es grueso Y creo que Gran parte De la gracia De él Son los colores Que escogió Marcela Como están Como de algún modo Hablan entre sí Y bueno A mí Yo veo acá Un helado de vainilla Frutilla y chocolate O no Todo el rato Hermoso Súper lindo Este Old bit De Marcela También está en español En inglés Estas son Todas las tallas Disponibles Como les decía En grosor Harán Acuérdense Que si no saben Muy bien Que grosor Es su lana Más que dejarse Llevar por el grosor Del hilado Siempre fíjense En la tensión Del tejido Si ustedes logran Esta tensión De tejido Van a siempre Tener El mismo tamaño Y la misma talla Que la diseñadora Nos está indicando Y aquí También está Pueden ver El Ravelry De Marcela Y todos los diseños Que ha hecho Este para mí No está precioso Este es súper bonito Súper lindo Bueno Como les decía Pueden ver Todos los diseños De la Marcela Acá en Ravelry Es una diseñadora Como les digo Que lleva Mucho tiempo Lanzando proyectos Así que De más Que encuentran algo Que les vaya a gustar Mírense esto Bonito Ok Saliéndonos De Ravelry Igual quiero destacar El trabajo De con palillos Que es la Dani Cortés Que ella es Profesora Y tejedora Pero además Tiene diseños Y tiene patrones A la venta A través de su sitio web Y este A mí me encanta Precios chilenos Son 6.500 pesos El patrón Viene en dos O sea En tres tallas Y necesitas Un hilado Grosor de acá Pero encontré Hermoso El punto Encontré Muy linda La forma Que se le da Usando el punto A la prenda entera Que es un diseño Como muy Media estación O en cualquier momento Así que lo encontré Muy muy bonito También esta polera Este top Sobre todo Porque se viene El verano Que también lo encontré Muy bonito Caladito adelante También También vienen Una Dos Tres Cuatro Cinco Tallas Y necesitas Hilados Grosor De acá Para tejerlo Ahí está El trabajo De la Dani Cortés De compalillos Que también Quería destacarlo A pesar de no estar En Ravelry Creo que valía La pena Así que eso Tienen una serie Ahí de diseños Que yo les destaque Que son los que Tejería yo Para mí Pero por supuesto Ustedes pueden tener Gustos distintos Y para eso Les recomiendo Entre las muchas cosas Que pueden hacer Buscando diseños chilenos Es hacer este filtro De Country Chile Que bueno Lamentablemente Por lo que supe Deja fuera Toda la gente Que son chilenos Pero que no están Físicamente en Chile Pero les puede dar Una pincelada De lo que es El diseño en Chile Hoy en día Y que la idea Con el Cachá y el Cal Es destacarlo Y apoyarlo Hola Es sábado Son Tengo el celular aquí Cerca de las 4 de la tarde No me he levantado Ni me voy a levantar Pero No quiero dejar De registrar Los bolsillos Que le hice A la chaqueta Y que todavía no coso Porque Ya tejí el otro puño Así que ahora Voy a coser Estos bolsillos Les quiero mostrar Cómo irían Hice un cálculo Hice un cálculo Hice un cálculo Muy simple De decir De qué porteo De qué ancho Quiero los bolsillos Así Así Etcétera Dije Por acá Cuántos puntos son Un, dos, tres Esa fue la cantidad De puntos que urdí Para cada bolsillo Y lo que hice Y lo que hice fue Tejer algunas corridas Rectas Y en este caso Hice una disminación Con inclinación A la derecha Y mantuve Tres puntos correteados Entonces De ese modo Me queda Un bolsillo Como más diagonal Como si fuera El canguro De un De un Polero Y acá hice Lo mismo Pero de forma Espejada De forma reflejada La misma cantidad De corridas Rectas Tres puntos Correteados Que se mantuvieron Acá Bobos O Santa Clara Y después Fui haciendo Una disminución Con inclinación A la izquierda Hice un SSK Slip Slip Knit Y acá Un dos puntos Juntos Derecho Entonces Por eso El punto Se ve Clarito Para allá Y clarito Para allá La idea Entonces Es ver Cómo queda Esto Coserlo De la mejor Forma Posible Como ven Dejé Muy inteligentemente La hebra Que sobró Acá arriba Que terminé De cerrar Los puntos Para con esta misma Hebra Ir en dirección Hacia allá Hacia allá Hacia acá Y hacia acá Para coser Lo mismo A este lado Dejé De acuerdo A lo que yo quería La hebra A este lado Para luego Con esta hebra Que está acá Coser Hacia allá Hacia allá Hacia allá Y hacia arriba Y así no poner Hebras extra Hacia allá Hacia allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, buenos días. Aquí todavía despertando, pero despertando con muy buenas ideas. Físicamente destruida, mentalmente muy Vivaldi, poco Pavarotti. Se me ocurrió porque en definitiva he recibido muchos y muy lindos comentarios y dudas con respecto al chaquitón. Como que esto de compartir con ustedes cada parte de la construcción de él en mis historias de Instagram ha hecho que mucha gente se incentive a tejerlo porque se dan cuenta que es súper fácil. Así que metiéndome en las patas de los caballos y sin haber terminado el suéter patroncita aún decidí hacer dos cosas para este abrigo que es mucho más fácil que el suéter patroncita. Por una parte voy a escribirle un patrón, pero el patrón va a tener distintas tallas y con la muestra de extensión exactamente igual a la que yo tuve, que es de 7 puntos igual a 10 centímetros. Entonces la idea del patrón es que sea gratuito un PDF que ustedes puedan descargar, que puedan ver y que todo eso que está ahí escrito o en diagramas explicado puedan complementarlo también con lo que les estoy dejando de registro en el NITAN serie 54 que es el anterior y este, el 55. Entonces así también ven cómo es parte de la construcción física más allá de verlo en texto y en diagrama. Eso por una parte y cuando lo haré, no tengo idea, pero tengo que empezar a ver el tema de los tallajes de ver las tallas, de definir la holgura porque yo definí una holgura positiva para mí y ver todo eso va a ser complejo porque al menos nunca he hecho un patrón de tejido que implique que la primera medida sea de puño a puño así como partir con eso y nada, cómo ver esas cosas. Eso primero y teniendo parte de esa información como base de datos también quiero hacerles una transmisión en vivo así que voy a hacerles una invitación para hacer una transmisión en vivo el día... el domingo 29 de agosto antes a mí me encantaba hacer transmisiones en vivo como enseñando cosas los domingos en la mañana y por algún motivo como que perdí esa rutina también porque es cansador generar tanto, tanto, tanto material como que esas transmisiones en vivo finalmente las convertí en contenido en IGTV, en YouTube, en otras plataformas pero hace tiempo que no hacía un taller en vivo así que... ¡Nepo! voy a hacer eso a preparar el contenido del patrón y de la transmisión porque me gustaría como tener un esquema y orden de lo que voy a explicar mi idea de la transmisión en vivo es que sepan cómo está construido el tejido pero además utilizando sus medidas, o sea que lo adapten y además utilizando su muestra de tensión porque esto de los 7 puntos igual a 10 centímetros es un hilado muy muy grueso y a veces puede ser hasta difícil de encontrar entonces mi idea va a ser como invitarlas y invitarlos a hacer una muestra de tejido con esa muestra tener cuánto es la tensión y ir adaptando todo entonces harta matemática, harto número no es harta matemática, en realidad es como bien sencilla pero harto número sí y mi idea es como mostrarles cómo calcularlo para ustedes y cómo lo calcule yo para mi abrigo así que eso, claramente ustedes van a ver esto pasada esa fecha de la transmisión y mi idea es dejarlo en IGTV así que que quede ahí y que vaya gente y que nos vayas bien que nos vayas bien que nos vayas bien y que nos vayas bien y que nos vayas bien Cause I love you baby I can't let you go baby I gotta tell you that I'm home I've been looking for love, so true When I was down and down and long came you Though you might be alive Hola, ay no, estoy mirando apenas ¿Qué tal? Son las 10 de la mañana Y en una hora más tengo la transmisión clase en vivo De lo que es el abrigo Aina, que está acá Así que estoy recopilando todo para que ese sea el lugar donde haga Este paso a paso online en Instagram Así que si usted quiere verlo Vaya a mi IGTV en mi perfil de Instagram No es necesario que tengas un Instagram para poder verlo Igual puedes acceder a través de un link Así que nada, ahí estoy preparando todo Para que a la gente le quede muy claro el taller Con pizarra, con todo Ya, habemos setup Tengo acá mi torpedo Que son las partes que se necesitan calcular específicamente para realizar el patrón Porque es muy sencillo Entonces con tres cálculos principales ya está Entonces está el ABC Y también está ahí para rayar Y dejé una pequeña muestra Como para hacer el abrigo de Barbie La versión Barbie pequeñita Como para que entiendan el tema de la construcción A pesar de que está en el Nita en serie anterior No se la pierdan Les mostré cómo iba la construcción de esto Así que aquí igual tengo una mini pieza para mostrar cómo se hace Y con los palillos de mi abuela para la suerte Miren por favor esta antigüedad de palillos de pingüín No se nota mucho el logo Pero es del año de la coscoa Como decimos en Chile Habemos chalequitos Y habemos ya los plumones que funcionan Están ahí Y servilleta para borrar Y llegó Mateo No me muevan las cosas No Voy a tener una clase acá Quédate adentro ya Deseame suerte Hola Les quiero contar algo muy chori Estoy muy orgullosa de mi creatividad Bueno De mis piezas de estudio Clepia Que son así Siempre hay piezas que me faltan mucho Y la pieza que más me falta es la que va acá arriba La que va pegada a la oreja Y es la que básicamente alberga el topecito superior Entonces pensando en soluciones Bueno hablé con la Romy de Migrante Ella me hizo algunas piezas de arcilla en algún momento Y me pareció interesante Bien Pero viendo más ideas de joyería Como este tipo de bisutería De fantasía, entretenía Encontré el tema del corte láser Y ahí por supuesto que me acordé el tiro de la cutu La cutu láser Y me acordé que ella incluso había lanzado una línea de joyas De corte láser Entonces pensé en hacer algunos diseños de piezas Para mandarle a ella Que corte en estas planchas Y me dijo Bacán flequita De mejor tengo dorado, plateado y creo que era cobre Y elegí en dorado Y fue esto lo que le mandé Donde como ven Tengo ahí piezas que son piezas de unión Están todas a escala Bueno aquí están 130% la vista Pero son piezas que hice a escala Son piezas que dibujé Y le hice el hoyito de referencia Bueno donde está lo entretenido de todo esto Que es cuando las cosas se convierten en realidad De esos dibujos que le mandé De esas piezas que son conectores O el tope superior Que no tienen ninguna ciencia Son figuras geométricas que existen Y mucha gente usa Pero yo no tenía Y no tenía como conseguirla Y se me ocurrió pedírselas a ella Pues llegaron Así que la siguiente Colección De Estudio Clepia Va a venir con algunas de estas piezas Que es demasiado genial Como verlas físicamente Como que ya Ya se crearon Ese es uno de los conectores Esta es una pieza superior Con forma de florcita Bueno ahora tengo todas esas piezas Y la idea es como Ir haciendo un mix O buscando Donde puedo ahora incorporarlas Porque todo esto es como un puzzle Básicamente Están todas estas piezas Y la idea es ver Cual calza con cual Y más allá de un calce como físico Es como un calce estético Que queden bien Entonces Súper choro haber visto como esto Se transformó en esto Y En todas estas piezas Que ahora tienen un toque metálico dorado Que yo no tenía antes Entonces eso lo encuentro demasiado choro Bueno lo otro que me mandó la Kutu Fue esto Este Que quiero mostrarlos Porque Les atañe a ustedes En que les atañe En que son Se acuerdan que ella tiene Una serie de productos Que se llaman Pocket Kutuls Que hay uno Que es para saber El grosor de la lana Un calibrador de palillos Una pequeña regla Hay distintos Pocket Kutuls Y esta es una de ellas Donde ustedes tienen que enrollar la lanita Y aquí está En 5, 7, 10 Y 12,5 centímetros ¿Ven que choro? ¿Ven que choro? ¿Qué me dijiste de nuevo? Me dijiste Escribe Escribe Ya Es paemán Pero me lo dijiste lentito ¿Ven que choro? Escribe